¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? Yo quiero ese alma de papel y aquellas alas rotas que me regalaste ¿Y cómo puedo descansar si mi cuerpo es todo a las... Si todo vuelve a despertar? Yo no, no quiero ser la mariposa Yo no, 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 no Que el suelo tiene mucho más de mí y que esta vida no me debe más Que bien me sienta la verdad Que bien me saben los bocados de la vida Si tengo un día para amar Iré cantándote al compás de tus heridas Y yo prefiero la mirar que las altas duran un poco ¿Qué más da si me equivoco? Yo no, 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 Yo no soy de revolucion, yo te he soñado en la mitad Yo te he esperado en la mitad Ya no, no quiero ser la mariposa Yo no, que el suelo quiere mucho más de mí Porque esta vida no me debe más Yo, yo me conformo con la mitad Yo, yo me conformo con la mitad